No me cuento la vida, no me dañe a su amigo No me cuento la vida, no me dañe a su amigo Y como en la gente, el mío no me dice si yo No me cuento la vida, no me dañe a su amigo No me dañe a su amigo Te quiero Porque sin ti mi amor nunca nada sería Porque sin ti sería un marco a la deriva En ti confío lo que quería Te quiero Porque sin ti mi amor nunca nada sería Porque sin ti sería un marco a la deriva Porque sin ti mi amor nunca era lo que quería No me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida No me cuento la vida, no me cuento la vida y y de su cuerpo, yo vivo enamorado de esa gitana, te digo te quiero, pónate en mi barco, todos navegaremos, todos enamorados, bajo las estrellas, todos besamos, pónate en mi barco, todos navegaremos, todos enamorados, bajo las estrellas, todos besamos, anoche me borraché, anoche me borraché, anoche me borraché, con mi primito Manuel, anoche me borraché, anoche me borraché, anoche me borraché, con mi primito Manuel, y colorado, 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 tú te pones colorado, 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 tú te pones colorado, ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video